Que le arruga o que Jose? Que? Jose Jose que se acarrao Los primeros que dijo Que me digan que se me arruga Que me digan que se me arruga Que triste Y mi mamá ha sido un 2020 de pym Vamos a ver si no se 135 A mi 135 tambien Que asco Yo tengo ochenta. Tengo ochenta. ¿Ochenta? Si vos veis a lo de la antena, huevo. Cuando nos vimos ya está escandando calvo. Que puta entrada. ¿Por qué? ¿Me la radiación o qué? Amigo. Que bueno. Ok. En el techo de la casa, huevo. O sea, novela mexicana, huevo. Que puta faja. Ah. Nueva ciento veinticinco. No. Esa vuelta como que regular, ¿o qué? WTF. Esa skin que hombre. Me la has tallado. ¿De qué? Escuchando... Reggaeton es ahora. Ah, se escucha. No estoy escuchando reggaeton. Estoy viendo este video. Pero de reggaeton es una mierda. Bueno, no. Te lo puse. No, machingatau. Si se lo puse. Oye. Pues ya vamos a hacer estas. ¿Le puseaste o no? O te puse yo. Llegué todo atrás Es una cura Tarde llegué yo No hay mero focus Y nos hayan agarrado violado ya no? Ya, ya me lo dieron amigo Es que mero focus Jeje, se dice que mera Si me vas a stun o que? Importante No tengo el 2 Si uff Es que stun era la clave No puedo perder los minions No, antes era su vida Vamos a perder No, pero como vamos a perder con IC es un Mercury Primero Tres son important Ahora vamos a eso Sale aún con la derecha Art guess ar bright Art guess ar bright Yo cuero que no da para hacer lattice así no me van a ganar, ellos se están pusiendo si ellos se están pusiendo, no perdemos minions todo bien voy a llamar salte negando que no perdemos minions, si tengo ulti, a ver si se asoma se dan atras mira 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 a Thor a Thor ah marica cae un muerto cae ahí no me va a ver no tenía su ulti, no me había fijado si bueno si bueno, si no puchan que si pero Thor no cae tiene ulti Voy a dejar un muerto para armar Si can que es Vale, pero no te hago vuelta Ya no te hago mana, ya no te hago mana Y yo solo leo WTF No, pero negro, negro, negro Ahí sí, que entra, ron, ron Ah, morí Me pegó la última, eso Ahí está suicidado Igual, no, no Pensaba que es negando experience ¿Verdad empezar a esto? ¿Verdad empezar esto a ver? ¿Será que no hay en esta horco? Yo sin beats No quieres manar y no va aquí ahora No va a pushear Ultiator, ultiator, ultiator No le da el elo No le da el elo No le da el elo No, pues ya pushe Vení, vení, vení No pierdas esta oleada Van a derecha, van a derecha Ey, defende estos punicers si podes Asi Se van a tumbar carna Se van a dejalarte la inglesis Tumbar carna huevos Usando tanques, por dios Solo goleaste Demos la vuelta, cuidado No, no, bro Ahí está el mío, amigo Yo ya voy Dale, dale, ya Ahora, ahí puede ser punicers Ahí no, son los de acá Cuidado Cuidado, ahí ven el elemento Tengo ultiose Tengo ultiose El de ser fusi Ya me vieron Espero que me apoyen Si, te van No, me apoyen Eh, esta poke asa Esa es solo punicers Cuidado No retirar Se va a misi Se va a misi Se va a no decir nada, hueon Espere Casi conmigo Mt év Y nada más que puedo ir a matar a su... No, ya está mal, muero. Sí, se ha dicho... Suicide, se está armando suicide eso. Dale a la 6. No... ¿Le pegó la slide o qué? Me pegó con el 3. Con la cura, pues. Mua! P***a! Pero a ver si el p***o es que yo no me hubiera volado. P***a! Que mentira, parque. No me creí que ese Torquis haya salvado, p***a. También es porque no le hice p***a, p***a. Uy, poni, se te doy eso. Eh, están en gol, están en gol, están en gol, miren a ver. Ah, no, no, no. Ah, no, no se las hagan, no se las hagan ¿Qué van ahí empilistados? A ver, la medusa está aquí al parecer El torre está poniendo para la media, cuidado Tengo ulti, ¿Hose? ¿Agarro ese maná ahí o qué? No tiro, no tiro Eh, vale Va a caer en el... Caer, vale, vale. Va a caer en el gato. Ya voy con Sasuke, dale, 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 dale. Ya agáselo, no estoy. Disse, discse. Ay, lol, en serio. Hey, me haces hecho. Creo que fue a rotar. Hey, la me haces a rotar. Matalo, matalo. Vas a hecho atrás. Chica, chica No, no, no C'ho el que arreglante No, no, no Me ha matado Le he matado, la Grazie Grazie Uy, 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 fíjate Importante esa huelga Ay, la huelga, la huelga, el buffo, está robando plis Ay, que maricada Pare, me ha tocado querer a gankar y si era Pues si, de vez en cuando no estaría mal No hay nadie en medio Eh, torba para la izquierda, fui a la izquierda Tengo todo Torba, vamos a pelear Vamos a pelear Tengo uno de ellos, pero hay mucho más Eh, saludos Pero, ya cae yo No, va para derecha No, 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 que quiera tirar lo de esta, no Va para derecha Notame ella A batalla Suscríbete ellos van a venir acá y nosotros no tienen un arsengol ahí la podríamos estar haciendo tenemos ulti de izi, ulti de del houji y acabo de vaquear y mira pero que porque no se la tanquea no escucho el vaco hagámosla, hagámosla, venga, venga houji, houji limpio el de ahí porque si no se deja ya, ya, ya. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No, la la gaseó. Tengo un 14. Eh, el torre está viniendo izquierda. Eh, pero... Una ulti, una ulti. Cuatro ulti. Arra, arra, mejor, arra. Arra. Sí, la arra. No, no, no. No, no, no. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a poner eso acá como loco. No, no, no. Suena a pide a los nongas Si Chiquiqui, no va a estar ahí El brazo de chico hacia acá, miralo No, cuidado que yo me voy Ah, no Vamos, no vayamos No hay puta mierda Salra Saltejo eso Si, salra, no pelee No pelee Hay que pelear, hay que pelear No tengo salte, marica Ultieta Si Ay pero ojo, yo nací en juego Muy bueno Si Si Se le vuelve a Thor Ya partí yo No 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 Vamos a ver si gasta el 1 Thorn, me dais las cosas de aquí Si, ahí lo gasto Lo tengo al bicho ¿Cómo que me perdió? Eh, la medusa no está Estaba justo al otro Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Elimina, elimine El tibi, elimine Azuki, dale para hermano Dale, dale, sigue el lado Ayuda, ayuda, ayuda Dale 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 No, pero Dale, macho Dale, dale, macho ¿Qué más hay? Uy, dios Vamos, vamos No, bari, que yo puta ahí leo de esas bolas, parche Yo ahí para mí Yo ahí para mí, el ya Para el parche No, me dios otra vez Bye Ay I'm going to call the boss Hey, golpe Pero vamos a golpe ¿¡Como no! ¿¡Como no! Hay un ward ¿¡Como no! ¿¡Como no! No, 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 no No, no, no Ahí ya, ahí ya lo reí So... Espésame pongo un ward Awww Ah, marico Si, que da fe que viene Cuidado con el tio de torre Ehh, el torre que está, que está Eso Ey, sali rota Se demoran puto Ale, 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 ale Ale, peleemos, peleemos Oh, ya Awww 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 Oh, marico Hey, negro, amigo Deja la 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 Atera del medio, ¿sabes? Ata de, a la la Ata de Ata de Ata de Ata de Tiene Todo bien, todo bonito, papi Eh, pero me dan un momentico de asistencia Ay, guau Que pasa con mi todo bien, todo bonito Ey, si no te dan las tajadas No, amigo No, amigo Te da un fiel Te da un fiel Uuuuuuuu Retreat Middle lane Tore Mira mi, mira mi con toda esta Tore, caso No, no, uff Eso suena la señal Alguna Ey, te soa la la del top Esos sonidos No, pero si me haga solta y todo Yo me los sonido básicos Si, pero triple rata de arepaso Si Que caja de ca Eita que me he comprado Hace ese momentico Ay Jose, que me he comprado ya Como se, como se, si es que es el suelo Escucho, Eston o... O Surriver si se quiere sacar algo mucho Son tres físicos wea Si, un tramo hace tanto daño Que además tiene esa física ¿A que es esa cosa? Sonríe Si yo voy es de mira Sonríe Esa cosa no es mystical, pero eso no me va a decir Porque los duermo, los despierto Mucho, eso es mental ¿Eso? Agua ¿Está rotando eso no he dicho? No, eso no es eso no es papu wea eso No, no, eso no es ¿Eso es más fire o qué? No, eso no es como si no puede Ah, eso no, no... No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... ¿Eso es un indicio? Vale pues Hale, pide fire Vale, vale, vale A ver por favor, dame la de C A de C, a de C Escucho, para que a veces si tenemos dos fans Tierra, casa Hay quienes a viajar también, ha metido en la ulti o que? Hey, auxilio Para que ha roto a C Que pesa 5FK, blu Como con la segunda, con los Fiori Ya sabes que hizo la Fiori Ah no, entonces lo hubiera hecho Pero ahora tenemos más engañado todavía A ver Casi 1000, vamos a atacar a la izquierda Vamos a atacar igual, yo no me alcanzo el oro para nada Uy LOL, maté a un Minion con el Hay 3 Entonces que tumbamos, izquierdo o que? O pongan un War, vale Cierda, un War para que camine Pajizo Ah, que pano de p*** Se derra por ahí, por ahí Maturazo es derecha Se les entra, tumbamos eso Maturazo Maturazo Un helpe Esco Tengo un helpe No El patroazo es Pero no me hagas Él se halla Y Él se halla No, 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 no. Como? Si me lo estoy tanqueando. Vale, vale, vale. Elena a meio, elena a medio. Tiene toro, tiene toro Vabbas, eh? ¡Oh, Dios mío! Otro punto para los buenos chicos. Un enemigo es ensalado. ¡Casi viene a Grecia! ¡Ah, no tengo idea! ¡No! ¡Estamos ahí abajo! Yo iba a farmar acá. Me iba a farmar ese top. ¡Sí! Sí. Escúchale, le doy a usted hasta el minuto 26. Para que muera. ¡Ay, culo de rea! ¡Los deos! ¡Ah, saludo! ¡Ah, pero es que qué puse! Está hunteando letras de... ¡Sí, para que pushe! ¡Sí, para que pushe! ¡Sí, para que pushe! ¡No, no! ¡Está hunteando! ¡Ey, se demoran! ¡Se demoran! ¡Cállate, puto! pero andamos full weon no se me entiendes bueno voy a seguir seguire viendo videos videos ahí empieza a jalarsela no ya me la jale ah bueno esa es mi equipo si somos un equipo muy duro chaval esperes tiene 10 segundos favorices como lo predije ah que tu a ver a ver ah 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 nooo ah 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 Escucho, dale mi cuparra y cupo. Un placer, Damash. Sigamos con la última ya. Primero sueño. Primero sueño, ya hizo el oso, ya que va a hacer. Hace más años que el policial. Amigo. No te notas... lo agresivo. La práctica. 17. Teyarder,ищar耗. C alimentos. Veo eso, y cerdadero. Cómo? Puede pagar. Es mi piace. Si aggade, pero eu doubelos. No a dónde== I drenno. 现 privilege no, no, sorry. ...